Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE Habréis tenido hace unas cuantas horas, muy posiblemente, el HTE de Camila Y aquí tenemos el HTE de la giganta, de Matrona Que sinceramente, lo habréis visto en el título, me ha decepcionado enormemente Y teniendo en cuenta que es un gigante, pues tiene sentido que cualquier cosa que haga, lo haga enormemente Perdonadme el chiste, pero lo tenía que hacer Me ha cabreado, me ha cabreado Y es que, bueno, podría no haberme cabreado Podría ya haber venido a esta carta a sabiendas de lo que era capaz de hacer Pero no me acordaba de eso, o en su momento no sabía que hacía eso Y verlo hoy, me ha echado por tierra todos los planes que tenía con este personaje De verdad que me encantaba Y voy a echar de menos poder probar algunas setups que tenía intención de probar con este personaje Sin embargo, pues bueno, vamos a echarle un ojo Recordad que este personaje es free to play Lo vais a conseguir sí o sí al menos uno de seis Con los multis que vamos a ir tirando al banner de Camila y la propia matrona Que está disponible a día de hoy Recordad que todos los días vais a tener un ticket de multi Y que vais a tirar mínimo 14 multis Y en el décimo os aseguran a esta matrona De nuevo, me ha cabreado Pero de igual manera aquí tenéis el HT El personaje no está mal Pero lo que me ha molestado mucho Os lo haré saber cuando lleguemos al momento Y es que no tiene salvación para mí este personaje después de eso Atributo de velocidad, raza de los gigantes Importante que sea de la raza de los gigantes Y pasamos directamente con sus habilidades Geokinesis Inflige un daño equivalente al 220% del ataque sobre un enemigo En el caso de que la tiremos en plata Inflige un daño equivalente al 220 de igual manera Pero también deshabilita las habilidades ofensivas durante un turno Esta habilidad es muy parecida, por no decir que es exactamente igual A la de la Dian Gigante Que también es capaz de deshabilitar las habilidades ofensivas en plata Contra un único objetivo En el caso de que la tiremos en oro sería de 360% de daño Y también en lugar de deshabilitar durante un turno Deshabilitaríamos durante dos turnos Pasamos con la habilidad secundaria Tallo aéreo Que lo que hace es infligir un daño equivalente al 140% del ataque Sobre todos los enemigos Que en el caso de que la tiremos en plata Eliminaría las ventajas Que esto sí que está muy bien Esto obviamente me parece muy interesante De todos los enemigos Inflige un daño equivalente al 140% del ataque Que es exactamente el mismo daño que hemos hecho anteriormente Y por otro lado En el caso de que la tiremos en oro Además de cancelar las ventajas También cancelaría las posturas Y haría un poquito más de daño Pasaríamos de esos 140% de ataque A esos 210% de ataque Esto de eliminar las ventajas en área Es algo que hacen algunas ultis Si no es más lejos Por ejemplo la ultimate de Helbrand La ultimate de Helbrand Que es capaz de cancelar las ventajas De cancelar las posturas Una habilidad muy interesante Que en este caso la estamos teniendo Con una habilidad principal Es decir, no es necesidad de que sea ultimate Y que está muy bien Que ya de por sí en plata Sea capaz de eliminar las ventajas Es muy decente Luego ya pues bueno Personajes que utilicen posturas A día de hoy en el PvP Pues tampoco hay tantos Pero es que vamos a Vamos a hablar antes De lo que es este personaje en el PvP Para decir que yo no lo llevaría al PvP De igual manera pues bueno Es una habilidad bastante decente En el caso de la ultimate Yugo Carcelario Que no sé quién le pone los nombres A estas habilidades Inflige un daño equivalente Al 560% del ataque sobre un enemigo Y va a reducir los rangos De las habilidades de ese enemigo Además va a consumir Orbes de movimiento definitivo En función del número de reducciones Que haya hecho Es decir, como sabréis Si tú le estás pegando a un escanor Y ese escanor Tiene dos cartas de oro Le va a bajar esas dos cartas de oro A dos cartas de plata Y va a quitarle Dos orbes de movimiento definitivo Si solo tiene una carta de plata Y se la bajas a bronce Vas a quitarle Un orbe de movimiento definitivo Lo explico Por si acaso había algunas personas Que no conociesen esta mecánica Esta mecánica está muy bien Lilia por ejemplo La Lilia azul es capaz de hacerla en área Este personaje es capaz de hacerlo En unitarge Pero bueno Vamos con lo que más me molesta De este personaje Lo que me ha destrozado totalmente Y es que yo cuando vi Este personaje en JP Que esto fue para el aniversario JP dije Wow que chulo Por fin poder hacer Setups Temáticas Setups de razas Setups No de personajes tochos Sin más Sino setups que se Buffen entre ellas Que utilicen buffos de gigantes Que utilicen buffos de hadas Pues no Llegas a la pasiva de este personaje Aumenta un 25% Las estadísticas básicas De todos los gigantes Sin contar PvP Sin contar PvP Por la cara Por la cara Y que queréis que os diga Lo entiendo Entiendo que en PvP No tengas un 25% De estadísticas básicas Por la cara Porque es fuerte Es una pasiva muy fuerte Pero no me pongas Que no valga para PvP Ponme que en PvP Es un 10% No me pongas Que el personaje en PvP No sirve para nada Es que no sé Me da rabia Ya ha pasado con otros personajes O que su pasiva Solo funciona en PvP O que su pasiva No funciona en PvP O que su pasiva Solo funciona para los Para los demonios Que bueno Eso teniendo en cuenta Que son personajes Que solo utilizas de cuarto Pues da un poquito igual Pero es que joder gente Me da rabia Me da rabia Porque me parecía Un personaje súper chulo Te podías plantar La setup esta Con una Diane Y con el drole Que llegará dentro de un tiempo Y molaba un montón Y a mí me han chafado Yo esto no me acordaba Yo de esto no me acordaba Pero bueno Sin más es una decepción Me hubiese gustado muchísimo De verdad Muchísimo Lo que es ver a este personaje Hacer ciertas cosas Pero es que por desgracia No lo vamos a poder ver Sin embargo Pues bueno Como siempre Vamos a echarle un ojo A las skins Luego veremos las habilidades Que tampoco les he echado mucho ojo Esta skin No está mal Aunque no me gusta el pelo corto La verdad Luego tendríamos esta habilidad por aquí Que mola mucho O sea esta habilidad Perdón Esta skin por aquí Que también mola muchísimo Me recuerda mucho A una de las armaduras de Celdris Si no recuerdo mal La verdad Pero está bastante chula Y por último Tendríamos esta de aquí Que va como Como para el gimnasio Ni siquiera Va así Un poco más deportista Muy chula Muy chula A mí me gustan Yo soy más partidario del pelo largo Está muy chula en las skins No me voy a comprar ninguna Porque es que encima El personaje No es que no lo voy a usar Literal No lo voy a usar En fin Vamos a ver las habilidades De nuevo Un poco ya Menos hypeado Por el personaje Porque creo que es Mucho más interesante Es que es muy grande Es que es muy grande ¿Por qué no funcionas en el PvP? Me das mucha rabia Me das mucha, mucha rabia En fin Vamos a ver las habilidades Toma Pirolo Menuda piroca suelta Gente Cuidado No busquéis piroca en Google Aquí tenemos la habilidad De esa Totón Si es que es perfecto Por fin Naruto Totón Doryu Literal Literal Y ahí tendríamos la otra habilidad Que cancela las ventajas Cancela las posturas Te pincho Y por último Esta habilidad Que también Es capaz de Hacer disolver ¿No gente? Vamos a ver la ultimate Le va a pegar un capón ¿Verdad? Ah pues no ¡Hostia! ¡Shibaku Tensei gente! Pero si este personaje es Naruto Este personaje es Naruto Es full Naruto Podría ser un personaje de Naruto En fin El personaje está chulo Pero yo sigo decepcionado Yo sigo decepcionado Porque no puedes utilizar Este personaje en el PvP Y para mi es Lo que más me podría interesar Ya sabes que yo soy partidario De hacer cosas distintas De jugar cosas distintas Y coges y te vas al PvP Y te quieres hacer una setup de gigantes Por el hecho de que tienes Un gigante Que te bufa las estadísticas Básicas de los gigantes Y no puedes No puedes ¿Por qué? Porque no va No va No vergüenza En fin En cuanto a stats Básicas del personaje Acabo de hacer el de Camila Así que le vamos a poner exactamente el mismo Ataque-defensa Este personaje es 100% ofensivo Ni vida ni nada Ataque-defensa Le ponemos en sub-stats Ataque Le ponemos en sub-stats Como siempre Defensa Y le ponemos en sub-stats Vida En este personaje Yo no pondría robo de vida Porque que llegue a late game Te da un poquito igual No es como Camila Y está bastante bien Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Bueno los vídeos de hoy Hoy habéis tenido Bastante cantidad de contenido Y aquí tenéis Pues lo que es el HTE De esta matrona Que No es mal personaje Porque no es mal personaje Pero a mí me ha decepcionado Profundamente Precisamente porque No la puedo utilizar en PvP En equipos temáticos Que era lo que yo quería hacer Quería hacerme un team de gigantes Y probarlo A ver que tal Seguramente me iba a comer Una polla enorme Pero podría haberlo probado Por lo menos Y es que La pasiva es que No es que sea mala Es que no vale para nada No puedes perder la pasiva De un personaje en PvP No puedes Las pasivas son muy importantes Y este personaje no tiene En PvP no tiene Así que nada Tendremos que resignarnos A jugar gigantes Que le pasan el brazo Igual te pasa Cuando estás muy fuerte ¿No? No lo sé En fin De nuevo lo vamos a dejar por aquí Tendremos que resignarnos A jugar gigantes en el PvE Únicamente Es lo que hay Y me voy a despedir Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Compártelo con tus amigos Dale un pedazo de like Que no cuesta absolutamente nada Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Saints Grand Cross Y de otros juegos En Sin Impact O PTC Naruto Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!